Un abrazo en esta noche especial, damas y ganas, por supuesto, voy a complacer a toda la gente que nos acompaña para mi canal Iván Cantor, los Shadow Records, también para DJ Chihuahua, muchas gracias, que hoy parece que si entraron o no entraron, queremos saludarlos, la verdad no pudieron entrar, veniden aquí a acompañar a Kumbala, pero bueno, no pudieron entrar mis carnales, que andan bien sonados en México, Iván Cantor y Shadow Records. ¡Vamos con la música! ¡Vámonos! Porque llegamos a San México, los huicholes, y el ritmo de Iván Cantor y Shadow Records, y por supuesto, Chihuahua, están siendo bien recibidos. ¡Vámonos a bailar! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena, puro kumale, puro kumale, ven. ¡Vámonos! 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 Siempre en la sangre de la señora, mi chamanga, Marita Cortés, un chingo de combalazos, ¡Cumbalas! Puros villanos, puros villanos, puros villanos Percho, Iván Vidal, Juan Estoni, Noye de Smokey Jaime Victoriano, Álex Juárez, El Mena, Rayino Bryan En Cameno, Nueva York, un chingo de cumulazos Compano El Codón de Villano, ajá Hasta atrás, ahí está la bella Para la familia de Gran Biel López Lo dice Alexa Hoy con cumulazos, gracias El famoso JC Cumulazo perro Compano Deja los que hablen, deja los que ladren Llegó Hola V, I, I Vengan para Checo en el Jaime Y en sin flores, Rayo y Esmeralda Para Yasmín, salvaje, pirata y tímido Mando Nelson Escobar El maldito de Iñuelde Fierry Flores Laurita Flores Daisy Pérez Katie Moreno Ense Pinky Un chingo de cumulazo Compano Porque sufre Porque sufre Porque llena De un asano Acaban de llegar Michael Lozano Azagüegüetitla Compano Hice Cumala Cuando a todos los llegamos Pero quiero que sepas que Siempre te apoyamos Mi chamaco El famoso JC Hice amor Alexa Un chingo de cumulazos Compano JC y Alexa Amor cumulazo Verde como la monta Lago como la conca Lago con mis ojos Orgullo que represento A toda mi banda A toda mi flota VIP Check out the statement JC y Flores Este pirata Nelson Escobar Mando El maldito de Iñuelde Katie Moreno Los que faltaron Ese maldito chucho El que sabe mucho Los malditos VIP Todos mis chamangos Abrampazo Abrampazo Llegamos los chingones Esos borrachos y manáticos Presentes hoy Cubo y la tira Sonido de Flores Ese Rivera Julen de Chengos Sondi y el Bebé Magnética La Smiley Y se ven para Ese pinche dominicano Toda la maldita Puro magnético de corazón Vámonos Venga Para Daniela y el tocayo Presente Alex Presente soy Puro Cumbana Gracias Todos mis carnales Conti Boys Mister Lobo Maribel Conejo Gallo Mister Chelo Churrito Sonrisa El famoso De Oniboy Hoy y siempre Cumbana Gracias Un chingo De Cumbanazos Cumbana Andrés Bruno Feliz cumpleaños Se ponen sus padrinos Cumbana y Eliana Claro que si con gusto Yeah 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 Continuamos hoy En esa fiesta Me queda un tema Por tocar Cumbanazos